Carlos El Mono Sánchez vuelve con su show a la capital del Valle, con nuevos personajes hará pasar una noche diferente a los espectadores del Teatro Municipal de Cali. Un nuevo espectáculo llega con el humorista El Mono Sánchez a la capital Vallecaucana. El show llamado Vieja la Cédula es para toda la familia. Nos contarán todas esas anécdotas e historias por las que los abuelos han pasado. Cómo llegamos a viejos, qué pasa después de los 50, los 60, los 70 y los 80, cómo son nuestros abuelos, cómo vamos a ser de abuelos y cómo vemos nosotros a los abuelos. El show se cumplirá en el Teatro Municipal de Cali. Así que prepárense porque Vieja la Cédula es un espectáculo para toda la familia porque todos tenemos abuelos y todos vamos a envejecer. El espectáculo contará además con los personajes de Sábado Felices, los viejitos sordos, Unífero y el Mono Sánchez. Entonces, los hombres compramos calabuzosillos cada seis meses con la plaza de la prima. Este personaje Vallecaucano vuelve a su tierra para deleitar con todo el talento humorístico que lo ha llevado a cruzar las fronteras. A Golden Class gracias por el styling y a la tienda 101 por mi vestuario. Así llegamos al final de Noticinco, nos vemos mañana viernes a las 8 y 35 de la noche porque Noticinco es el noticiero de más alta credibilidad en la región. Continúen con la programación de Telepatíficos. Soy Silvana. Chao.